Un Instituto de la Defensa Pública Penal con poco personal es lo que encontrará el nuevo titular, según la Fiscal General Telmaldana. Luego que la Corte de Constitucionalidad ordenara que el Congreso de la República conformara la postuladora para director del Instituto de la Defensa Pública Penal, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público Telmaldana señaló que la persona que está al frente tiene dos grandes retos. Uno de ellos será el poco personal para cubrir las audiencias. El primero es continuar con la capacitación adecuada que han recibido quienes integran la Defensa Pública Penal. Yo reconozco que ha sido un proceso formativo idóneo, de tal manera que debe de darse continuidad. Y otro reto es, sin lugar a dudas, trabajar con un presupuesto tan limitado. Como el que tiene la Defensa Pública Penal. Sabemos que donde se crean juzgados deben haber también fiscales, pero de la misma manera deben de haber defensores públicos. Y la Defensa Pública Penal ha tenido esa limitación derivada del presupuesto. Y entonces no cuenta con la cantidad de fiscales suficientes para cubrir todas las audiencias a las que debe comparecer. Ese es un gran reto para quien vaya a ocupar la dirección del Instituto de la Defensa Pública Penal. La abogada Blanca Stalin renunció al cargo de directora del Instituto de la Defensa Pública Penal. Cambiamos de información.